Basada en hechos reales, en una de las múltiples adaptaciones cinematográficas que se han hecho, Juan Antonio Bayona nos cuenta como el vuelo de las fuerzas aéreas de Uruguay 571 que llevaba un equipo de rugby junto a sus familiares y amigos, sufre un accidente en la cordillera de los Andes. Lo que parecía un viaje de vacaciones a Chile, terminó convirtiéndose en la peor experiencia de sus vidas. Yo soy Monti y hoy te resumo la sociedad de la nieve. La historia da comienzo en Uruguay, octubre de 1972. El equipo de Rugby All Christians Club está jugando un partido. La cosa no pinta demasiado bien y para colmo Roberto es un chupón de cuidado. Se podría decir tranquilamente que han perdido por su culpa. El resto del equipo le recriminan su comportamiento en el campo. Debe compartir el balón y jugar con los compañeros. El capitán, Marcelo, quita hierro al asunto y desvía la atención hacia el viaje que tienen pensado. Aprovechando que tienen que jugar un partido en Chile, piensa en pegarse unas buenas vacaciones y quiere asegurarse de que nadie se lo pierda. Incluso convencen a Numa, un amigo de los chicos que no juega rugby pero aprovecha el vuelo barato para disfrutar con sus compañeros de unas vacaciones antes de graduarse y empezar a trabajar. Así pues, unos días más tarde Numa se reúne con ellos en el aeropuerto. Marcelo pasa lista asegurándose de que no falta nadie. Se despiden de sus seres queridos, toman una foto junto al avión y embarcan su nueva aventura hacia Chile. Utilizan un pequeño avión de las fuerzas aéreas de Uruguay en el que viajan un total de 40 pasajeros y 5 tripulantes. La previsión del tiempo es bastante buena pese a que sufren algunas turbulencias, nada de lo que preocuparse. De hecho, el ambiente es muy alegre y se lo están pasando pipa pensando en disfrutar de las vacaciones. Conforme se acercan a la cordillera de los Andes y sobrevuelan las montañas, las turbulencias son cada vez más y más intensas. Menos mal que siempre hay un experto en cualquier grupo que además sabe de cualquier tema. Los tranquiliza explicando que esto sucede cuando se junta el viento cálido del campo con el frío de las montañas y se produce el efecto succión sobre el avión. Es por eso que viajan hacia el sur buscando un paso más bajo rodeando las montañas. Al poco rato, los tripulantes se dan cuenta de que algo no va bien. Están volando demasiado bajo y da la impresión de que se van a estampar. Los pilotos han perdido el control del avión debido a las fuertes turbulencias. El pánico no tarda en aparecer en el rostro de los jugadores. Poco o nada pueden hacer ellos para evitar el terrible destino que les espera. Intentan por todos los medios recuperar altura, pero finalmente el avión colisiona con la parte trasera en la cordillera. Los tripulantes salen disparados hacia afuera mientras la aeronave va perdiendo partes como si fuera un lego. Los asientos chocan entre ellos provocando graves lesiones. Lo que queda del avión desciende por una colina hasta que se detienen en una esplanada. La escena es aterradora. A medida que los supervivientes van recobrando la consciencia ayudan al resto y comprueban que estén todos bien. Muchos de ellos están gravemente heridos agonizando mientras esperan su final. Se dirigen rápidamente a la cabina del piloto para pedir auxilio con su radio. Este no puede ayudarlos puesto que están las últimas. Lo único que hace es desearles que Dios los acompañe. La situación es bastante crítica y deberán abrigarse para cuando caiga la noche. Las temperaturas son extremas en este lugar. Por la noche alcanzan los 30 grados bajo cero. Logran aislar el avión del exterior con las maletas pero el frío no deja de ser insoportable. La mañana siguiente tratan de averiguar dónde se encuentran exactamente y de cuántos suministros disponen hasta que alguien venga a rescatarlos. Muchos de ellos no han conseguido sobrevivir a la gélida noche. Marcelo toma el rol de líder y da algo de esperanza a sus compañeros. Empiezan a retirar los asientos del avión para tener más espacio en el interior. Improvisan unas camillas donde descansarán los heridos y empiezan a descongelar nieve para poder beber agua. Numa les pregunta qué es lo que piensan hacer con los cuerpos sin vida y lo único que se les ocurre es apartarlos unos metros más allá. Dosifican y reparten la comida entre todos. No sabemos cuánto durarán los suministros pero la principal amenaza ahora mismo es el maldito frío. Pronto escuchan el ruido de un motor a lo lejos pero no bemos nada. Empiezan a chillar tratando de ser percibidos por alguien pero absolutamente nadie acude en su ayuda. Las esperanzas del grupo son mantenerse con vida el máximo tiempo posible. Tarde o temprano el equipo de rescate llegará. El tercer día Fernando Parrado despierta del coma. Está muy malherido y su hermana no tiene mejor aspecto que él. Le dan la terrible noticia de que su madre ha fallecido. El grupo sigue tratando de llamar la atención de los aviones que sobrevuelan la zona. Han marcado una cruz en el suelo y con la ayuda de espejos y cristales reflejan la luz solar. Nada de esto funciona pues desde arriba es prácticamente imposible divisarlos. Y esto lo reafirman posteriormente cuando tres chicos deciden seguir el rastro que ha dejado el avión en la nieve. Numa ha tenido la idea de ir a buscar unas baterías a la parte trasera del avión que quedó desperdigada para arreglar la radio. Marcelo les pide que no compartan los nefastos pronósticos con el resto pues no quiere que decaigan los ánimos. La esperanza es lo último que se pierde. Hace seis días que se quedaron sin provisiones y los supervivientes ya no saben qué llevarse a la boca. La teoría de las tres semanas sin comer es muy bonita pero cuéntaselo a quien lleva días con el estómago vacío y meando negro. Fernando asegura que la única opción realista que tienen ahora mismo para prolongar sus vidas hasta que llegue el rescate pasa por comenzar a alimentarse de los compañeros que no consiguieron sobrevivir. Algo que no gusta a Numa y algunos chicos. Sería cruzar una línea de la moralidad ya que nunca dieron su consentimiento. Posteriormente la hermana de Fernando termina falleciendo. Esta es la gota que colma el vaso para él. Al noveno día se disponen finalmente a alimentarse de los cuerpos. Al estar medio congelados la carne se conserva en perfecto estado. Marcelo junto con Numa y otros chicos mantienen firme su postura y se niegan a hacerlo. Conforme pasan los días, Fito junto con su hermano Daniel se encargan de elegir las mejores piezas y hacer el trabajo sucio a escondidas del resto para no perturbar sus mentes. Roy encuentra una radio en una de las maletas y consigue ponerla en funcionamiento. Cuando consiguen captar la señal les llega una noticia desgarradora. La fuerza aérea uruguaya es incapaz de localizar el vuelo 571 y los equipos de rescate dan por finalizada la búsqueda de supervivientes tras diez días de intenso rastreo. Marcelo cambia rápidamente su discurso. Para mantenerse con vida, lo único que pueden hacer ahora es comer y pensar en una estrategia. Numa intenta nuevamente con dos compañeros ir a buscar la cola del avión. Se topan con restos de la aeronave y cuerpos tendidos por el suelo. Más tarde son sorprendidos por una feroz tormenta que les dificulta muchísimo el avance. La nieve les cubre hasta las rodillas y pronto cae la noche. Milagrosamente logran sobrevivir manteniendo el calor entre ellos al borde de la hipotermia. Cuando vuelven con el resto, Fernando insiste a Numa que deje sus principios a un lado y se alimente si quiere ver a su familia de nuevo. Tiene que entender que los que no lograron sobrevivir hubieran querido al menos darle la oportunidad de continuar al resto. Este finalmente cede y así lo hace. Han pasado 17 días del accidente y el ambiente entre los que quedan parece haber mejorado un poco. El hecho de haber llenado el buche les brinda una dosis de esperanza y se ven capaces de salir de ahí por su propia cuenta. Fernando se está preparando para subir la montaña ya que asegura que no muy lejos de ahí se encuentran los valles verdes de Chile. Numa está decidido a acompañarlo. Pasan la tarde de buen rollo improvisándose unas rimas para mantener los ánimos altos pero de pronto un espantoso ruido los deja mudos. Una avalancha repentinamente los entierra bajo la nieve. Podemos sentir la ansiedad y claustrofobia del momento. Algunos consiguen salir y ayudan a desenterrar a sus compañeros mientras que otros quedan atrapados para siempre. Por si todo esto fuera poco, no pasa mucho rato hasta que se ven nuevamente sorprendidos por otra bocanada de nieve. Esta es incluso más bestia que la anterior pues entierra al avión por completo. Quedan atrapados a oscuras y el grupo tiene que seguir alimentándose de los que no lo han logrado. La única diferencia es que antes no veían a quien se estaban comiendo pero ahora en el pequeño espacio del que disponen no hay más opción. Tras dos días sepultados bajo toneladas de nieve, Numa se arma de valor y decide cambiar el rumbo de la historia. Se corta con un cristal al patearlo pero esto no lo detiene. Así que continúa pico y pala durante otros dos días hasta que finalmente logran salir a la superficie. Todos juntos trabajan en equipo para volver a desenterrar el avión y ponerse a cubierto. Numa sigue insistiendo en buscar las baterías para la radio pero deciden esperar dos semanas a que empiece el deshielo. Este motiva a Arturo y le asegura que ya pueden ver la luz al final del túnel. Pese a las incontables heridas que tienen, saldrán de esta con vida. Pasados unos días, en medio de una expedición, las lesiones que sufre Numa en la pierna le impiden continuar. Les pide que sigan buscando sin él y se vuelve con el grupo. La mañana siguiente, Fernando lo despierta para darle por fin buenas noticias. Lograron encontrar la cola del avión junto con la batería y algunos suministros. Lo que tienen que hacer ahora es llevar la radio hacia allí junto con Roy, que es quien sabe de estas cosas. Numa observa desde la ventanilla como sus compañeros tarpan nuevamente. Sus heridas lo tienen lastrado en el campamento sin poder ayudar al resto. Lamentablemente, los chicos no consiguen hacer nada con la dichosa radio, así que todo el esfuerzo invertido no ha servido para nada. Por culpa de las lamentables condiciones del tiempo, el equipo vuelve al campamento días después e informan a Numa. Este se encuentra ya sin fuerzas, agonizando en las últimas. Se había negado a comer durante estos últimos días, renunciando así a toda esperanza. Días después, escuchan en la radio portátil como las fuerzas aéreas uruguayas volverán a poner en marcha la misión de rescate. Ya no para buscar supervivientes, sino para esclarecer qué es lo que ocurrió en el accidente meses después ahora que la nieve empieza a desaparecer. El grupo da por hecho que ya es cuestión de tiempo que terminen encontrándolos, pero Fernando no está convencido de esto. Numa habla con este y le da su consentimiento para que se alimenten de su cuerpo. Siente que ya no tiene fuerzas y su final es inminente. Y esto es una pena porque los equipos de rescate justo han retomado la operación. Pocos días después, el irremediable fin de nuestro protagonista acaba llegando. Pero no sin antes haber dejado una carta para el resto. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Fernando, junto con Roberto y Antonio, preparan sus mochilas para aventurarse en busca de ayuda. El sacrificio de Numa servirá para alimentar a sus compañeros durante los próximos días. Gracias a las mantas improvisadas que hicieron con los chalecos, logran mantener el calor como pueden por las noches mientras siguen su camino. Al día siguiente logran llegar a la cima, pero se llevan una gran decepción. Todo lo que abarca la vista no son más que montañas. Fernando no piensa volver después de todo lo que han luchado. En algún momento esas montañas terminan y empieza Chile. El problema es que tienen comida para una semana, por lo que Antonio decide volver con el grupo para que a sus compañeros les dure más la comida. A medida que avanzan Roberto y Fernando, el terreno se amarrona y la densidad de la nieve disminuye. Tras diez eternos días caminando, cuando la comida empezaba a podrirse y mientras beben agua en un río, se encuentran con un nativo montado a caballo. Desesperados tratan de comunicarse con él y pedir ayuda. Mediante una nota le hacen saber que son los supervivientes del accidente ocurrido meses atrás. El hombre los recoge y los alimenta en su hogar mientras la noticia llega a la base de las fuerzas aéreas, quienes no tardan en presentarse en el lugar con dos helicópteros. Gracias a la radio, el resto de supervivientes en el campamento descubre que lo lograron. Entre lágrimas recogen todas las pertenencias de los que no lo consiguieron para entregárselas a los familiares. Así pues, el 22 de diciembre de 1972, tras 72 días, lo que quedaba del equipo de rugby fue rescatado en las montañas. Concretamente, 16 vidas salvadas. Nadie logra comprender cómo es que los ahora bautizados héroes de los Andes sobrevivieron todo este tiempo. El recibimiento de la prensa y el público fue impresionante. Los médicos les hacen todo tipo de pruebas a los chicos para comprobar el nefasto estado en el que se encuentran. Aseguran que es un milagro que sus cuerpos hayan soportado tanto tiempo en esas condiciones. Después de reencontrarse con sus seres queridos, ellos niegan ser los héroes de absolutamente nada. Simplemente son los afortunados que lograron resistir apoyándose unos en otros y con la imprescindible ayuda de los que ya no están para contarlo. Y así es como termina la película. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.